El 27 de febrero es la fecha a nivel nacional y que se dio en Girón. Sin embargo, no hay la tanta trascendencia a nivel nacional. Las autoridades festejan, pero los festejan en Quito, no acá. ¿Se ha hecho alguna gestión como para que vengan acá de pronto el presidente, vicepresidente de autoridades de alto nivel a festejarlo y a rendirle homenaje a Girón y a la gesta heroica? Sí, ha sido una pena que alguna oportunidad sí se ha celebrado en Girón. Bueno, lastimosamente la mayor parte de veces esta efeméride se ha celebrado solamente en Quito. Sin embargo, hemos visto que el señor general, en este caso, que comanda hoy las Fuerzas Armadas del Sur del país, van a continuar dándole la importancia al templete, realizando la solemne acto castrense con esta devoción, digamos así, y luego van a participar ellos, los datos coroneles y generales, en nuestra actividad parada militar que tenemos. Sí, es una pena porque digo, aquí nace las Fuerzas Armadas en el templete de Tarque, nace también, estoy seguro y convencido, es antesala de nuestro Ecuador como tal, sin embargo, como digo, no hemos tenido todas las oportunidades. Vamos a hacer lo posible, hacer la gestión, ojalá no sea tarde, para que se dé la relevancia posible este 27 de febrero, que ojalá el señor presidente o las autoridades altas puedan participar de este evento magno, que es necesario vivirlo, rescatarlo, y que sea como una identidad de nuestro sur de la SUA, y como es donde está Girón, y que limita también con Cuenca.